Hola, y bienvenido a todo el mundo y a lo demás. Yo se me estoy embarazando seis. Vamos a hacer el video de The Crew. En el episodio anterior hice... Bueno, fuimos al concesionario y todo, y al final lo pillo este, eh. Esperamos el genio y ya está. Y ahora vamos a ir a ponerlo un poquito. A ver... Ahora hace todo el rato voy a dejar rápido. A ver, ¿qué había aquí? Ah, no tengo terreno, nada. Qué detalle. Entramos directamente. Viaje rápido hacia Detroit. A ver, lo metimos. Ah, no. Eh... Rendimiento y circuito, vale. Nada, nada. Me he equivocado yo ahí. Hombre, ¿para qué salgo, tío? Podía me usar el panel. También. Rendimiento, creo que he estado en Miami, ¿no? O sea, aquí. O sea, aquí. O sea, aquí. Un poquito de rendimiento. A ver. El de nivel 40. Hombre. Claro está. Puse los puntos esos. A ver. A ver, vamos a usar. 20.000. A ver, mira tu vehículo. ¿Qué hay? Pues nada, visual. Color. Uy, verde. Uy. Me gusta, eh. El color verde está así, eh. Le pega. Me gusta. Bueno, a ver. Vamos primero. Primero. Vamos a empezar por aquí. El capo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el capo número dos? Vale. Tres. Vale, se lo equipamos. Un trasero. Cámara estéreo, bueno. Ah, sí. Mejor. Sí, el telelón he pegado bastante bien, sí. Venga. Espejos. Vale, dejamos. Eso. Estamos en rendimiento, ¿no? No hay carreras, no. Terrenos tampoco. Un poco. Un poco. Estos. Mira, esta la compro con esto. A ver. A ver. Jaldones. Cosas de finales. Bueno. Macho que trasero. No, sí. A ver. No, no. No, no. No, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. O no, no sé. Me hagas el delantero. ¿Qué es lo que cambia? Ah, lo de abajo. Sí, ¿no? Le vamos a dejar este. No, vea, esto es el interior. ¿No se puede poner nada o qué? Esto tendría que ir con conjunto de coche. No, vea, te vas a inscribir, eh. Que da... Guay, guay. No me gusta, eh. A ver. No me gusta. La verdad es que no sé. A este le pega, eh. Vamos a comprar con los puntos. Vamos. Ya más. Vale. A ver. Y ahora quedará elegir el color. Naranja queda bien. Este color queda aún mejor. No se ve nada. 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 De momento iremos usando el Ferrari hasta que coja un poco más. No se ve nada. 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 Nada mal, nada mal. A ver. De vuelta a Los Ángeles. A ver, circuito Entramos directamente A ver, elegí kit de circuito ¿Vale? Ah, se lo vamos a poner, venga También, por si acaso Es un buah Quiero ver la demo, tío, a ver Así, buah Creo que el color, entonces, creo que eso lo dejaré así, tío Pero es que buah Es un buah Va Pagamos con dinero, mejor Eso no hay La gastrata... Vale, ya está A ver, visual Es que ni cambia color No soy mutuo Carretera, carrera Esa es carrera A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Es que buah Está guapo, tío A ver 718 Vamos a salir No, espera, ¿dónde tiene Ferrari? A ver, de rendimiento Bueno, bueno, no, de circuito, a ver Con estado Ya lo tienes 718 718 718 718 Me ganan con el rendimiento Ferrari Bueno, está bien Mantenemos el tuneador Vamos a ir a... A la carrerita que ya toca Tengo dos coches de circuito Pero es que buah A ver Ah, mira, con esta tenemos al lado Es esta Esta aquí es Este terreno Pues nada Aquí Voy aquí Vamos Fijamos ruta Vamos a probar el coche Y a ver qué tal Y a ver qué tal Y a ver qué tal No, va bien Oye, con, oye 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 Cuidado hombre, cuidado Vamos allá Lo sé, pero si no hago esto no atraparé a él Vale, sácalo de ahí, ya me encargaré yo de vigilarlo Vale Alex, tengo a los perros de presa en camino, ya puedes cargarte ese furgón Eres una diosa, Zoe Isa a fondo, se está escapando Como corre, ¿no? Acaba con ella Sigue por aquí Pues nada El conductor del furgón tiene un plan B, vea por ella Por el canal Eh Alex, acaba rápidamente con este Vea por ella, chico Vamos Ahí está Me molesta ahí mucho Qué tal velocidad, tío Preparaos para darle A mí no me ve A mí no me ve Unidades de bloqueo, operativas en la zona Entendido, atención Eliga tus golpes, chico Sí El objetivo viene hacia mí, intento detenerlo Vamos Se ha esquivado Es muy bueno Parece que nos vendría bien contar con algunas unidades más Comprendido Eso mismo Esta vida tiene esto Suena divertido Sí Elige tus golpes, chico Hay que frenarlo, nos estamos acercando Eso mismo Vea por ella, chico Lo paramos en seco Lo paramos en seco ¿Sawi? Espero que estés viendo esto Tengo noticias sobre la lista de traslados El único importante es tu viejo amigo, Troy Mierda ¿Qué opciones tenemos? Tengo vigilancia aérea Lo dejamos escapar, pero lo seguiremos de cerca Oh, si No me empujéis, tío Eres por ahí Olololololol Hondo que también Pero yo no me entiendo en autocar, tío Corra más que yo Perseguiendo un 2 de 3 Vamos ¡Hombre! No se escapa ya, no lo consigo ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡No! ¡Muchas, mucha, mucha, mucha vida! Encima que el coche es lento Así vamos, eh A ver Voy a intentar Alex, ¿qué estás haciendo? Troy está en ese autobús, ya sabes Vale, Alex, tengo a los perros de presa en camino Ya puedes cargarte ese furgón Eres una diosa, Zoe Los perros de presa en camino, sí, pero no por mí ¿Qué macho? Ponte detrás A ver El conductor del furgón tiene un plan B Vea por ella Primero toque Entramos aquí A ver ¡Eh, Alex! Acaba rápidamente con este Llega tus golpes, Chico Eso mismo Voy a por ella, Chico Los bloqueos están 10-23 en mi posición, control Recibido, atención No Me des Se me está acercando, voy a interceptarlo A ver, ¿dónde estás, tío? Agárrate bien Estoy detrás, intentando embestirlo Parece que nos vendría bien Vea por ella, Chico Está delante de mí, intento desviarlo Ya la tienes Elige tus golpes, Chico Si hubiera dado ese gol, creo que ya estaría un poquito menos Es que, tío, qué pesados, tío Están bien en paz Tengo vigilancia aérea Lo dejamos escapar, pero lo seguiremos de cerca Tío, que le quedan ahí menos ya Voy a intentar detenerme No, intenté detenerme, hombre Qué pesados los policías, tío Todos a ponerme, tío Voy a poner el furgón, tío Que no me da que un furgón pase por ahí Bueno, hemos conseguido plata Por lo menos A ver, equipamos Vamos a continuar Sí, bien hecho Aquí Es que, mirad A ver ¿Dónde tenemos que ir? Ahí arriba Vale Pues Fijamos ruta Y de camino Pues cogeré todo lo que pueda Y ahora nos vemos ahí Son dos kilómetros Ahí Víjimos Ahí VPalaz V części V V ¡Suscríbete! 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 ¡Cuádra de llevar el Lamborghini! Se levanto las cosas ahora! a ver si estoy callado que me quiero concentrar un chico kilómetro ya bueno, tres vaya que bien hombre que bien ¿por qué terminó mi carrera de piloto? recuerdo que no querías hablar de ese tema bueno, he cambiado de idea verás, estaba en mi mejor momento dinero, patrocinadores, chicas y entonces durante una carrera tomé mal una curva y me comí una pared joder eh, pero eso no es lo peor mientras estaba atado a una cama de hospital descubrí que un 510 había estado amañando la carrera saboteó mi coche para apostar cinco de los grandes joder ¿y qué hiciste? el mismo día que salí lo busqué hasta dar con él y lo maté ¿tú? eh, pero lo que no te cuentan es que si en el fondo eres un buen tío y sé que tú lo eres ya no hay vuelta atrás esa mierda te atormentará cada día durante el resto de tu vida créeme, Alex está guay el túnel ese bueno, el túnel es expansito de los árboles pero el de la roca me fío menos tengo problemillas, ¿eh? pero sigo teniendo a ver, que no te voy a reiniciar, ¿eh? vamos a ampliar nuestro oído o no, 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 no se puede saber es que si no nunca vamos a acabar entonces me queda un poco he quedado mientras se me ha ido Llevamos justo a los puntos de control Y ahora vamos a llegar a uno, ¿sí? Mucho más justo Las hostias Son buenas las hostias ¿Qué harán? ¿Tres, cuatro puntos de control más? Ya casi has llegado Tío, vas a pulverizar mi récord ¿De eso se trata? Hombre Pulverizar tu récord Olé 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 ¿Abre? ¿Qué os había parado el mando? A ver, pieza de inyección Vale, se lo equipamos Arrénelo con dos en libre Vale Tenemos su ayuda Esto es vida Estamos recorriendo los circuitos de todo el estado con el desafío El corte vendrá después de las próximas rondas Así que aseguraos de que no os toque a vosotros A conducir, chicos y chicas ¿Estamos? A conducir Pues nada Aquí vamos a dejar por hoy Espero que os haya gustado Si así, suscribiros para más Y nada Nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Gracias por ver el video